¿Y qué es? ¿Maricela? ¿Maricela? ¿Maricel? Ah, Maricel. ¿Cómo está todo? ¿Cómo? ¿La familia? ¿Cómo está? ¿Fantástico? ¿Qué le pareció la atención? ¿Qué le hacía lo que le hizo el video? Ay, compañero. ¿Qué le hacía un cartecito? ¿Varios? ¿Varios? ¿La atendieron como corresponde entonces? ¿De uno al 10? ¿Quién no le pones? ¿Un 11? ¿Fantástico? Más encima se va con regalitos. ¿Recomienda la atención a las demás personas? Perfecto. Y tenemos a otro día más, ¿cierto? Que se va con regalitos. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Hasta luego.